No tratas de doblar la cuchara, eso es imposible. Solo trata de darte cuenta de la verdad. ¿Qué verdad? No hay cuchara. ¿No hay cuchara? Te darás cuenta que no es la cuchara lo que se dobla, sino tú mismo. No trates de explicarle a la gente que el aislamiento y el tapabocas fue un error. Eso es imposible. Lo que tienes que hacer es entender la verdad. Pero, ¿qué verdad? Que estas medidas de confinamiento y de tapabocas han transformado el miedo en virtud. Así que estas personas que tienen miedo creen que están en lo correcto y buscarán que otras personas tengan miedo pensando que están haciendo bien porque esa es su virtud. Ven, te ayudaré a ver la realidad y a distinguir los videos que son verdad de los que no lo son. Entonces este protocolo y las redes han censurado todo tipo de disidencia y las personas van a defender el sistema enfrentándose a nosotros mismos. Veamos esos videos para distinguir cuáles son reales y cuáles no. ¡Lo cogieron! ¡Por fin! ¡Lo salvamos, hijo de puta! Entonces el COVID sí existe. ¡Lo han atrapado! No has prestado atención, Domenico. El COVID no lo han podido secuenciar. No lo han podido aislar. De hecho, no pasa ninguna auditoría científica. Este tenía dientes humanos y probablemente se parezca a una piñata. Oye, ¿eso es real? Esa chica quiere que... No, Domenico. Esa chica no quiere que le des. Quiere que la lleves a comer helado. Pero lo más preocupantemente real es que no tienes cómo apagar el helado. Este sí que no lo entiendo mucho. ¿Gorilas va a sacar un nuevo video? Este se me colió. Pero ¿cuándo has visto a tú una hormiga cabalgando una mariquita? Oye, ¿los pollos pueden desarrollar esos brazos y tomarse selfies? Al principio dudé. Yo pensé que no. Pero cuando fui a comprar pollo, mira lo que pasó. Veamos este otro video. Es del país donde es sede la Organización Mundial de la Salud. ¿Coronavirus? ¿Covid? Vaya mierda, vaya mentira. Sigan con ese cuento tan estúpido. ¿Dónde está el distanciamiento? Sigan con ese cuento tan estúpido de ustedes. ¡Ay, no se pone mascarilla! ¡Ay, no guarda la distancia! ¡Ay, que hacen una fiesta! ¡Ay, que porquerías de ignorantes! Ignorante usted. Esto es la Suiza. ¿Galega? No, yo hablo del COVID. Ajá. Sigan con esa huevonada. Aquí saben, aquí está la OMS, está la ONU. Ellos saben que es una mierda. Se están burlando de ustedes, de nosotros. Esos hijueputas que se maten allá, los tontos. ¡Ay, les ponemos mascarilla! Y ustedes, ¡ay, mascarilla! Mire, pues. Mire, mire, mire. A ver. Salgan de esa ignorancia tan hijueputa. ¡Ay, ay, qué miedo! ¡Uy, da rabia! ¿Usted sabe cómo se burlan ellos de nosotros? Los de aquí, los ricos, se burlan de nosotros. ¡Vere! Si aquí no se ponen mascarilla ni hacen el desayunamiento, entonces, ¿cuál es la pandemia? ¿Cuál es el virus? ¡Triesteza! Mira, si despiertan. ¿Pero qué es esto? ¿En Suiza no hay pandemia? ¿Hay colombianos en Suiza? No se trata si hay o no pandemia, Domenico. Se trata de que esa persona, si es colombiana, no dijo gonorrea.